Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco Con esta rola las nenas me mueven los cocos Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco Con esta rola las nenas me mueven los cocos Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho Yo las retacho, si guacho que me ha cumplido 18 Si tienes macho las cacho por el aroma del chocho Me gusta que huelan bien, a magmo a sal de Chanel Donde me paro se prenden y hasta me ofrecen coger No más me dejo querer, si la chamaca está chula Yo no les bajo la luna, no dejo viva ninguna Las que andan tras mi fortuna, puede que algún día la obtengan Pero por mientras las dejo que me entretengan la verga Que ni venga freseando porque las mando volando Las que llegan mamoneando, mamoneando se retiran Aquí pura vibra chida, me caga que sean crecidas Primero andan de ofrecidas y luego de arrepentidas Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco Con esta rola las nenas me mueven los cocos Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco Con esta rola las nenas me mueven los cocos Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho Me abrocho cada bizcocho, puro culito sabroso Pura morrita bonita, pura mayor de 18 Cuando le atoran a tocho, las invito pa'l hotel Después del show del cartel, pa' ponernos a coger Así como es pa' que les miento Yo no las llevo con cuentos y ya saben a qué van Se aprovecha más el tiempo, no ocupo el convencimiento Si ya vienen convencidas de aventarse unas cogidas Si están buenas, bienvenidas Nunca falta la bebida, nunca falta marihuana Nunca falta una atrevida que me pida Y a la cama, que se traga mi macana Que se come mis mecotes, que me grita Si la cojo, que le encanta mi garrote Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco Con esta rola las nenas me mueven los cocos Si no tienes yo te opero, pero primero te cojo Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco Con esta rola las nenas me mueven los cocos Si no tienes yo te opero, pero primero te cojo Nada perros ¿Están buenas notas o qué? ¿Están buenas notas o qué? No hay estrellas pinches coyoteras perro No hay estrellas pinches coyoteras perro Gracias por ver el video.